Hola, soy Renato Y yo soy Valentino Y llegamos por primera vez a Colombia Con el mundo mágico de los Valentinos El parque de diversiones de los Valentinos El más grande y hermoso de Latinoamérica Y el circo de los Valentinos El más grande y famoso Y el más barato ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Espéralo en tu ciudad!